De chiquilí, de mirada de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Me dañaba contra el vidrio, en un azul de frío, que siempre fue después viviendo igual al niño. Como una espueta de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus meninas que nunca preguntan, lloré una tarde, el primer desengaño. Nací apenas, bebí mis años, y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta fecha, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa, de sabios hondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la voz tinta y la poesía cruel. De no pensar más en mí.